Te falta una trinchera para esta guerra Te falta lo sencillo y cotidiano que te lleve de mi mano sin que quieras renunciar ¿Cómo has podido vivir sin mí? Tienes dos horas para decidir Si esta es la historia que quieres vivir, yo sigo mi rumbo contigo o sin ti Te falta que algún loco te despierte con los besos que mereces y un café para empezar Te falta que te quieran como eres sin pinturas en la cara que oscurezcan tu mirar Te falta un poquitico de misterio que no te dejen colgada de algún sueño por llegar Te faltan primaveras sin invierno y un abrazo enloquecido que no puedas olvidar ¿Cómo has podido vivir sin mí? Tienes dos horas para decidir Si esta es la historia que quieres vivir, yo sigo mi rumbo Te faltan menos días y más noches de poemas y canciones que tal vez te hagan llorar ¿Cómo has podido vivir sin mí? Tienes dos horas para decidir Si esta es la historia que quieres vivir, yo sigo mi rumbo contigo o sin ti ¿Cómo has podido vivir sin mí? Tienes dos horas para decidir Si esta es la historia que quieres vivir, yo sigo mi rumbo contigo o sin ti ¿Cómo has podido vivir sin ti? Gracias por ver el video